La dictadura de Ramón Si hoy decimos Ramón, Franco y Bahamonde, muchos pensarán inmediatamente en la dictadura. Efectivamente, Ramón era hermano del dictador, pero fue conocido internacionalmente antes que Francisco. Realizó la primera travesía aérea entre España y América a bordo del hidroavión Plus Ultra, una gesta que fue comparada en su época con la de Colón. Ramón Franco es de los pocos, quizá el único gallego que en los primeros 40 años del siglo XX es la portada del New York Times, es decir, en aquella época totalmente inviable y después fue un personaje muy importante para las colectividades gallegas de América. El vuelo del Plus Ultra tuvo una gran repercusión en la colectividad gallega. Los gallegos fueron pioneros en la aviación, no solo en la militar, sino también en la civil. Y de la ría de Ferrol salieron varios pilotos que quisieron llegar allá donde su vista se perdía desde la costa. Ramón Franco fue, sin duda, el más reconocido en el mundo. Su hazaña sigue siendo hoy motivo de estudio. Fue el precursor de una de las grandes leyendas de la aviación, el estadounidense Charles Lindbergh, el primero en realizar algo similar en solitario. A Ramón y a sus compañeros de vuelo nadie les podrá quitar el récord mundial de distancia con escalas. El vuelo del Plus Ultra es el primer vuelo que atraviesa el Atlántico en avión. Lo que pasa es que no lo hizo en una sola etapa, sino que lo hizo en cuatro etapas. Es evidente que España no tenía las condiciones técnicas ni tecnológicas, ni teníamos posibilidad de competir con los americanos en la aviación. Pero realmente fuimos los primeros que lo hicimos, con esa limitación. Después Lindbergh eclipsó todo. Pero también le quiero contar que Lindbergh se pegó un tortazo en España, en un avión. Concretamente en Galicia, por cierto. Ramón Franco nació cuatro años después que su hermano Francisco, con quien nunca tuvo una buena relación. También hizo carrera militar y consiguió destacar en la guerra de Marruecos. Enseguida fue consciente de la importancia de la aviación en este aspecto y tras un curso de pilotaje en el aeródromo de Cuatro Vientos, se especializó como piloto de guerra. Los españoles somos los primeros que usamos la aviación como elemento militar. Es decir, al principio fuimos en África sobre todo. Entonces ahí empieza la idea del Ramón Franco. Pero no será recordado por sus triunfos militares, sino por su aventura a bordo del Plus Ultra, junto a Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada. Este aeroplano costó 300.000 pesetas de 1926 y salió de Palos de la Frontera, en Huelva, tal y como había hecho Cristóbal Colón en 1492. Algo nada casual. La lectora de Primo Rivera aprovechó publicitariamente muy bien el vuelo, comparando el vuelo de Ramón Franco con el viaje de las tres caravelas de Colón. De hecho sale de Palos, es decir, de donde salió Colón. Y la primera parada que hacen es en las palmas y van a la iglesia donde va Cristóbal Colón. Es decir, era como la vuelta al redescubrimiento de América por los españoles. En cada una de las etapas fue recibido por multitudes vestidas de fiesta y por los gobiernos de cada uno de los países. Ramón supo intuir que esto generaría un gran interés en su país de origen y grabó desde la cabina sus amerizajes, además de sacar fotos aéreas de su recorrido. Los vuelos se grabaron. Ramón Franco llevaba una cámara en el avión. Es decir, se grababa desde el avión. Tanto fotografías como cine. A su vuelta a España escribió un libro sobre su aventura que hoy es objeto de coleccionistas. Nosotros lo hemos encontrado en la biblioteca Ángel Casal de Santiago de Compostela, disponible solo para consulta en el mismo centro. En él, Franco y su compañero Alda detallan su travesía con datos técnicos, mapas y fotografías. Es fácil pensar que tras el récord, Ramón Franco seguiría cosechando éxitos. Pero no fue así. Su enemistad con el general Primo de Rivera era tal que llegó a conspirar contra su dictadura. También lo hizo contra la monarquía, amenazando con bombardear el Palacio Real. Con la proclamación de la Segunda República, consiguió ser diputado por Esquerra Republicana. Pero tampoco eso sirvió de mucho. Siendo republicano lo apartó. Lo mandó a Washington para quitárselo de en medio, en un cargo público. Sus ideas eran muy avanzadas con respecto a la época. Realmente quien fue su gran defensor fue su hermano Francisco, que le arregló muchos problemas que tuvo durante todos esos años. Ramón decidió apoyar a su hermano en la guerra civil. Francisco le nombró jefe de la aviación nacional. Y murió en acto de servicio el 29 de octubre de 1938, en circunstancias no aclaradas, que han dado pie a muchas leyendas. Hoy su nombre solo suena entre los aficionados al tema, como el propio director del Cegay, que nos sirve de guía en esta historia. Su interés por la aviación gallega surgió de forma casual, pero le ha convertido en un especialista. Los grandes precursores de la aviación en España, digamos, y de los vuelos históricos, pues, de los cuatro o cinco gallos que hay, más de la mitad son nacidos en la ría de ferro. Entonces, me enganchó el tema y durante un año, y acabé escribiendo un libro sobre los aviadores ferrolaros, vamos, fue una casualidad. Y después, cuando llegué al Cegay, me di cuenta de la cantidad de miles de metros que hay de material rodado sobre los vuelos de los aviadores gallegos. Él mismo nos pone tras la pista de José Piñeiro González, también ferrolano, como Ramón Franco, de la localidad mugardesa de Oseixo, un auténtico pionero. Hombre de gran personalidad, tachado de excéntrico, pero simpático por sus vecinos. Fue empresario con dos compañías a su cargo. Tenía una fábrica de gaseosas en las Rías Bajas, y entonces, bueno, se enamoró. Vio una aviación, vendió todo y se comprió el avión. Y entonces, para rentabilizarlo, lo que hizo es un espectáculo. Hacía pequeños Rais, tú te podías fotografiar con su avión, hacía pequeños dumpis, bueno, saltos, lo que se hacía. Esa exhibición a cargo de Garnier se enquista en su pensamiento y en 1912 se va a París a sacarse la licencia de piloto. Allí entabla relación con Blé-Guiot, el constructor del avión que lleva su nombre, y con el que Piñeiro conseguirá grandes éxitos con sus acrobacias. Eso lo tenía muy bien montado a los franceses, él lo copió, trajo aviadores franceses, y así fue viviendo, pero realmente el problema que tuvo Piñeiro fue un problema de que la aviación avanzó tecnológicamente muy rápido y no tenía capacidad económica de que su nuevo avión tuviera esa capacidad tecnológica. Con sus vuelos acrobáticos, que incluían el salto de la muerte, fue invitado por las comunidades gallegas de Argentina y Cuba para realizar exhibiciones. Si tenemos en cuenta su breve experiencia como piloto y la poca potencia de su aeroplano, está claro que Piñeiro no solo era un valiente, sino también un temerario. 50 cabezas es el motor de una motocicleta, de un niño. Entonces con eso hacer piruetas y manejar un avión, con el viento, con la lluvia, con todo lo que conlleva, no es fácil. Su triunfo fue inmediato y grande, pero breve. Piñeiro no supo reconvertirse, o no le dejaron. Intentó ser aviador militar, pero no fue admitido por problemas en sus pulmones. Pero tampoco pudo continuar con su famoso vuelo de la gaviota, de su propia invención, con el que tocaba el mar con un ala, y volvía a levantar vuelo. No se podía comprar un avión nuevo, es decir, porque no tenía capacidad económica, es decir, los aviones empiezan a costar mucho dinero, él no puede. Y además porque el espectáculo de un aviador, es como si usted me dice que ahora usted hace un espectáculo con una moto de hace 90 años. Pues hombre, todo el mundo quiere espectáculos con motos actuales. Falleció en Santiago de Compostela en 1927, y no fue hasta los 70 que Sanxenxo, localidad pontevedresa, donde había vivido sus mayores logros, comenzó a recuperar su nombre públicamente, con una calle y una estatua. Piñeiro y Ramón Franco fueron pioneros, ambos de la ría de Ferrol, ninguneados tras sus aventuras. Aplausos. 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 Aplausos.